Porque la Palabra de Dios es Pan de Vida. Presentamos, Yandiyarañe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas. Sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en el año 1994. Rector y párroco del Santuario María Auxiliadora. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por... Iniciamos con Yandiyarañe, nuestro curso bíblico, que lo presentamos a través de las redes y también lo presentamos a través de los canales. Les invitamos a seguirnos siempre, pueden tener su Biblia y es muy importante que tengamos con nosotros, no solamente escuchar, sino que tener la Biblia, seguir con la Palabra de Dios y al mismo tiempo ir anotando los versículos, ir anotando las reflexiones que vamos sacando, ¿verdad? Desde la Palabra de Dios, lo que nos quiere transmitir como mensaje. En el capítulo 31 del libro del Génesis. Añandeñañe, además de la huida de Jacob, porque pealo y coba, es que es inacuría, lleva a la Upepeyabuita. Ñandeñe, eme, ñandeñe, enseñanza, ve, a lleva, coanga, ya es exata, la persecución. Bueno, todo esto es muy interesante dentro de este caminar, ¿verdad? De la historia de salvación. Es aquí donde Dios se va revelando. Y es esto lo que nosotros tenemos que entender para que podamos también leer entre líneas, entender lo que Dios nos va diciendo todos los días a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo lo que el Señor nos transmite en el día a día, se dan cuenta, en una huida, en una persecución, en un trabajo, en situaciones de economía, en situaciones de relacionamiento, en situaciones de buena o mala utilización de nuestras riquezas personales, en fin. En todas estas cosas de la vida, Dios se manifiesta y nos quiere decir algo. Lo importante es abrir los ojos. No es cuestión de leer y aplicar así versículo por versículo. La Ñandella de Shaco a Bejina es peña nemoesacaba, exactamente. Es decir, el versículo y la palabra de Dios nos ilumina, nos abre la mente y en esa apertura del corazón y de la mente, nosotros después podemos tomar un camino, ¿verdad? Para mejorar, para ser diferentes, para entender cuál es el mensaje de salvación. Bueno, a pegar entonces la Ñandella de Shaco a Bejina es peña nemoesacaba, exactamente. Uno desde el versículo 22 del Génesis. ¿Y qué nos dice este versículo? Comienza hablando sobre la persecución, ciertamente, de Labán a su yerno, ¿verdad? Que sería Jacob, el yerno, y al mismo tiempo su sobrino, ¿verdad? El padre, el esposo de sus hijas. Al tercer día, al tercer día, notificaron a Labán que Jacob había huido. A lo general que así, a ver, a los días se daban, ¿verdad? No hay notificaron a Labán que Jacob había huido. No hay cosas que hacerlas, ¿verdad? No hay que decir, o sea, no hay que decir, luego, no hay que decir. O sea, no hay que decir, luego, la escuela ni a la escuela. La escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. con todos sus hijos, con todas sus pertenencias, su papá mientras estaba, estaba en otro lado, Jacob hizo montar los camellos a sus hijos y a sus mujeres y se llevó todo su ganado y todos sus bienes, para ir a la tierra. Como La Habana estaba ausente, La Habana estaba ausente mientras esquilaba sus ovejas, entonces él no estaba, pero era Anduicuay a Ejinegué. Y ahí también Raquel aprovechó, como decíamos, para llevarse sus terafines, el terafín, que hemos dicho hace rato, que son las estatuillas que representa al Dios. Por una parte podría ser, decíamos, para que La Habana tenga la posibilidad de venir a rezar y a pedir que les maldiga, ¿verdad?, a estos terafines, a sus hijas y a toda la familia, ¿verdad?, con Jacob. Y al mismo tiempo también, por otra parte, podría decir, que Raquel se lleva a estos dioses como diciendo, bueno, yo me estoy llevando para mí porque quiero la protección de Dios conmigo, para que no me maldiga o porque yo necesito la bendición. Bueno, estas son entonces así las interpretaciones que podemos ir haciendo. Lo importante es que por lo menos podamos reflexionar y entender la presencia religiosa, la presencia de estos terafines, sobre todo en la vida de ellos. Después dice, La Habana reunió a sus parientes y lo persiguió durante seis días hasta que al fin lo alcanzó en la montaña de Galahad. Vamos a ver, vamos a ver, hasta la montaña de Galahad. Seis días de persecución del propio suegro entonces. Pero esa misma noche Dios apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, cuídate de hablar de Jacob bien o mal. En Jacob continúa la línea, ¿verdad? Y además decíamos, el que está escribiendo esta novela, el que está escribiendo esta historia, el que está escribiendo toda la historia de la salvación, es la descendencia de Jacob, es decir, Judá. Son los judíos, después de esa experiencia catastrófica que ellos habían tenido en el exilio, ellos están mirando su propia historia. Y es por eso que ciertos elementos son muy resaltados dentro de la escritura bíblica. La cuestión a la idolatría, por ejemplo, es uno de los elementos más resaltados, ¿verdad? En todo momento aparece entendido de esta manera, es decir, olvidarse de Dios, dejar del lado de Dios. O también podemos decir, tener falsos dioses, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es la actitud del corazón, de la persona ante Dios, el cómo nosotros vivimos y cómo nosotros luchamos, cómo nosotros encontramos a Dios. Aquí en esta persecución que le está haciendo a Jacob, y como es el personaje más importante, ¿verdad? Para Dios, incluso dentro de esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, y ahora también ya en algunos momentos, justamente cuando él salía huyendo de su hermano Esaú, en el momento del sueño en Betel, Dios también ya se le había revelado a Jacob, o sea, el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, etc. Entonces quiere decir que ahora esa línea está continuando ya, no en Esaú, sino que en Jacob. Y por eso esta frase, muy interesante, el autor sagrado nos quiere dar a entender, ¿verdad? Que Jacob es el personaje que continúa con la línea de las promesas, de la alianza, del berit de Dios para con su pueblo. Cuídate de hablar de Jacob, bien o mal. El versículo 25 nos dice, Cuando Labán alcanzó a Jacob, éste había instalado su campamento en la montaña. Le alcanza justamente cuando él está en la montaña. Volvemos enseguida para más reflexión en el de Yarañé. San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL El mensajero de María Auxiliadora La revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora Don Bosco 816 La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la iglesia en salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Dr. Candia y Río de la Plata A las 20 horas Iglesia en salida Parroquia María Auxiliadora Don Bosco 816 Casi Humaitá Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja Con los mejores temas de ayer, hoy y siempre La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas Colegio Monseñor Lazaña Tus tickets de entrada están disponibles en la parroquia y santuario María Auxiliadora Fiesta de la Guardia Vieja Te esperamos Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por ELICEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Estudio Bíblico Modular Informes al 0981 505036 ¡Gracias! 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 Es una invitación por el mes de la Biblia La parroquia y santuario María Auxiliadora La parroquia y santuario María Auxiliadora informa Y los viernes imposición del óleo de Santa Rita No lo olvides para más informes en la Secretaría Parroquial Carugasú San Vicente 2018 15 años del tradicional Carugasú de San Vicente de Pol Domingo 7 de octubre desde las 11.30 horas Parroquia San Vicente de Pol Zorrilla de San Martín esquina Padre Casanelo Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial Carugasú San Vicente 2018 Queridos amigos, estamos volviendo con Yandellar Añez Siempre agradezco a todos nuestros auspiciantes Y a todos ustedes también que nos siguen por las redes Y también nos siguen a través de nuestros programas de televisión Por estos canales Les pedimos al mismo tiempo siempre una ayudita Para que ustedes puedan ser padrinos de Yandellara Así podamos solventar todos juntos Lo que significa un gasto de un programa En la televisión o en las redes Entonces les invitamos a llamar a ese teléfono A inscribirse, a ayudarnos Y no solamente para este programa en sí Sino que para después ir presentando Otras lindas propuestas de evangelización Ciertamente que esto no puede terminar simplemente En algún programa de televisión Yandellarañé tendrá que ir abriéndose el campo para la evangelización Así como el Señor nos dice Vayan por el mundo entero Prediquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Esa tiene que ser nuestra fuerza Yandellarañé tiene que llegar a todos los hogares Tiene que llegar a todas las personas Hombres nuevos, no hombres escombros Tenemos que cambiar y eso solamente Y gracias a quien, a la palabra de Dios Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar Para que nosotros después hagamos un camino como iglesia Solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar Para que hagamos un camino como familia Y eso todo va a depender de nosotros En la medida en que escuchemos Abramos el corazón, la mente a Dios Que nos quiere tanto y que nos ama Seguimos entonces con Yandellarañé Estamos reflexionando desde el capítulo 31 Del versículo 22 en adelante Que es la persecución que le está haciendo el suegro mismo A su yerno Labán que le hace a Jacob Pero quedamos en ese punto esencial Que Labán recibe un sueño también Y aquí le dice Nada más y nada menos que a mi elegido Porque a través de Jacob Ahora está viniendo la línea de la salvación A través de Jacob Entonces ahora se está encontrando El hilo de la alianza De las promesas Como Dios hará cumplir su alianza A través de este clan A través de esta familia Entonces Bueno, vamos a ver lo que sucede Cuando Labán alcanzó entonces a Jacob Jacob se había instalado En las montañas Allí estaba instalado Labán por su parte acampó En la montaña de Galad Labán dijo a Jacob ¿Qué has hecho? Me has engañado Y te has llevado a mis hijas Como prisioneras A fuerza de espada ¿Qué es viejo? Algarse en la montaña de Galad ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Te has llevado a la montaña de Galad Sin embargo, él se ha burlado de mí y ha cambiado 10 veces mi salario, pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. ¿Qué has hecho? ¿Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisionera a fuerza de espada? ¿Por qué? Y porque justamente un poquitito más atrás nosotros vimos, Raquel y Lía le respondieron, ¿Tenemos todavía una parte y una herencia en la casa de nuestro Padre? ¿Acaso no nos ha tratado como extrañas? No solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió por nosotras. Si, toda la riqueza que Dios le ha quitado ahora a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Procede, procede a Jacob, como Dios te lo ha ordenado. Entonces, ¿qué hiciste? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras a fuerza de espada. ¿Por qué has huido y me has engañado, Heishwe? Si me hubieras avisado, yo te habría despedido con una fiesta, Heishwe Labán. ¡Qué espectacular! Con cantos y con música de tambores y liras. Pero tú ni siquiera me has permitido saludar con un beso a mis nietos y a mis hijas. Te has comportado como un insensato. Tengo poder para hacerles mal a ustedes. Y sin embargo, ayer por la noche, el Dios de tu padre me dijo, Cuídate de hablar de Jacob, bien o mal. Es interesante, ayer. Es interesante. Entonces, ¿cómo se está presentando? Aquí Labán. Hay gente movilada jorida, hay gente movilada y bueno mía. Sin embargo, niñas en dúas ya decía que era todo lo contrario, ayer. Y eso es lo que se está quejando Jacob. Está más embotado. O ya polla posea, o cambia así, le hace salario. Se embotado. Y en fin, todas eran situaciones bien difíciles lo que estaba encontrando aquí Jacob. Y entonces, por lo menos le dice lo que él escuchó o soñó o sintió como un llamado a la conciencia de parte de Dios. Cuídate de hablar de Jacob, bien o mal. De todas maneras, está bien. Tú te has ido porque añorabas tu casa paterna, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces, aquí ya entra otro tema. ¿Por qué robaste mis dioses? O sea, quiere entrar por otro lugar ahora. Es decir, vos te mereces un castigo. Tal vez no te voy a castigar. Está bien. Deere colando en familia. Deere jose la andero gapupe. Deere jose la andene tame. Pero ahora, ¿por qué robaste mis dioses? Aquí está el problema. De nuevo, lo que se nos está presentando. Pero aquí cuando en el 24 nosotros habíamos visto, esa misma noche Dios se le apareció en sueño a Labán, ¿verdad? El arameo y le dijo, cuídate de hablar de Jacob, bien o mal. Cuidado con entrometerte, de cierta manera, ¿verdad? Cuidado con entrometerte. ¿Va la llavota en Labán? ¿Va la llavota en Labán? Cuidado con hablar, para bien o mal. Con este modismo hebreo, Dios quiere disuadir a Labán de entrometerse en los asuntos de Jacob. Como que le está diciendo, che, socio, vea, eso no te corresponde. Vea, sete y juicio a la llave. Hay señas de llave, sete y juicio a la llave. Anique en un ingelante cucharas y nago aben de Labán. Anique en un botávete y señas. Entonces es como encontrarse ante ese temor de Dios mismo. Y por eso le dice, yo sé, yo sé, dice, de todas maneras, está bien. Tú te has ido porque añorabas tu casa paterna. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Ahora entonces le mete otro elemento. Porque tengo que encontrar alguna justificación. Imagina el problema. El 31 dice, yo estaba atemorizado, respondió Jacob a Labán, y pensaba que podías quitarme a tus hijas. Yo estaba atemorizado. O sea, no te tengo más confianza en síntesis. Bueno, vamos a ver entonces cómo continúa esta historia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Les invitamos a participar del tercer congreso bíblico nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco. Este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el Mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Dr. Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Mensajero de María Auxiliadora. La Revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por el ISEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Estudio Bíblico Modular Informes al 0981-505036 15 años del tradicional Caruazú de San Vicente de Pol Domingo 7 de Octubre desde las 11.30 horas Parroquia San Vicente de Pol Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial Caruazú San Vicente 2018 La parroquia y Santuario María Auxiliadora Informa que las misas de las 19 horas del lunes Habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñandellara Ñe Estamos reflexionando sobre el capítulo 31 del libro del Génesis Cuando está Jacob huyendo de Labán Pero en este momento, ya en el 31-31, es la persecución que le está haciendo Labán Se está encontrando, ya le está dando alcance en las montañas de Galahad En ese momento comienza el discurso, mejor dicho, el diálogo entre los dos Opepeja hoy cuásen, va, eren de la cereya, va, eren de la re caña Landere y ese, se amen, bajanamos, andes, en ese problema Y este hoy, jepi supe, Labán, a llepa Estamos botando y supe durante toda su vida Haco, anda, y bueno, y te, guau, landemos, bebo y ese Y a llemamos a fiestas, ñambo, capupanamos, opepe, a llepa Y a hui, a pope Entonces, pues, ella mo'ajina gui peho Mmm, bueno, es una forma, verdad, como está presentando Miago, o poco, ñandere, jina, ñandere, ya es sana Y, ya, bañan de la ñandere, situación Y, dego, muchas veces, hay un peche y te, jina Eh, y, puru, se ve ñandere a pisabe Pero, para nuestros beneficios, somos egoístas Entonces, da, ya, paga, pon, a, y supe, la, y salario Ya, botado, y supe, la, y salario O sea, andere, me, van a, se O, en síntesis, como un pequeño esclavo A, la otro, a la otro, y huiró Pero, ya, ni, enriquece A, pegan, o, y, na, la, la, van, la, no, perde, se A, go, ho, y, na, la, mejor, riqueza ¿Cuál es la mejor, riqueza? Alguien que trabaja, y que le haga florecer Anden, ba, el, la, van, ella, po, jam, ba, bebe Solamente, usufrutuar Entonces, co, andan, la, otro, no, guantadema Y, no, pe, ya, ni, ni, que tu, ni, continúa O sea, no, y con la jembirecocuera O sea, no, y con la jembirecocuera El autor sagrado nos quiere mostrar bien Verdad, que el paso y el proceso Que está haciendo Jacob Es un proceso muy importante y muy bueno O sea, no, es que él toma las cosas Así, a la apresurada No, él llega a tener un diálogo O sea, no, y con la jembirecocuera O sea, es la aplicación O sea, no, y con la jembirecocuera Entonces, el otro viene Te has comportado como un insensato Porque has huido Si me hubieras avisado Yo te habría despedido con una fiesta Con cantos Con música de tambores y liras Pero tú ni siquiera me has permitido Saludar con un beso A mis nietos A mis hijitas A mis hijas Te has comportado como un insensato Bueno, pero en fin Con acá entonces Parece que sale desde el corazón La respuesta, verdad, de Jacob Lo que él está diciendo aquí Yo estaba atemorizado A quejero Porque estaban de ese mota O sea, en sí, en sí A quejero formado A quejero formado A quejero 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 Y pensaba que podías quitarme A tus hijas ¿Viste? Pensaba que podías quitarme A tus hijas Y en lo que respecta A tus dioses Si llegas a encontrarlos En poder De alguno de nosotros Ese No quedará con vida Ese No quedará con vida Bueno Porque aquí pues le dice Pero ¿Por qué robaste Mis dioses? Te voy por anducho ¿Por qué robaste mis dioses? Y la va Aquí entonces Jacob Responde y dice No, pero Por caridad Por amor De Dios Todopoderoso Ya ve Nuestro único Dios Como yo voy a robar tus dioses Si llegas a encontrar Con alguno de nosotros Dice Jacob No quedará con vida Revisa bien En presencia De nuestros hermanos A ver si hay aquí Algo que te pertenece Y llévatelo Es un gran desafío Es un gran desafío Y antes Ya hay cuatro Por nada Imagina Porque justamente En el 31 Este 31 19 Como Labán Estaba ausente Mientras esquilaba Su oveja Raquel Se adueñó De los ídolos Familiares Que pertenecían A su padre Y Jacob Engañó a Labán El arameo Porque huyó Sin decirle una palabra Bueno Entonces Raquel Raquel La hija mimada La esposa más amada Se adueñó Homo cañera El Dios Y nosotros habíamos explicado ¿Por qué será que Raquel? Bueno Tenemos una respuesta así Pero podemos pensar Tal vez Lleva ese Dios O ese Terafín Se dice así Terafín Justamente Para Buscar la protección De este Dios En su vida Con el Terafín O si no por otra parte Saca a ese Dios Como diciendo Bueno Vos no vas A rezar Aquí a este Dios Para que nos haga mal A nosotros Y entonces De esta manera Ahora le hace Como un desafío ¿Verdad? Y le dice Bueno Yo he acá Lo desafía Usted ven de Porio Que bárbaro Y claro Él tampoco sabe nada Eso Raquel lo hizo Por su propia cuenta Revisa bien En presencia De nuestros hermanos A ver si hay aquí Algo que te pertenece Y llévatelo Jacob Ignoraba Que Raquel Los había robado O muy Yende Allá Pero pacueteo Ya tú Vamos a enseñar De ella y cuama Porque ella y alegría Y ella lleva Adendo y cuay Adendo y cuay Adendo y cuay Adendo y cuay Jacob ignoraba Porque Raquel No se lo había dicho Y bueno Entonces estamos entrando Viste Como que Es como esa novela Prácticamente Te dejan Suspenso Entonces Y qué pasará En este momento Cómo vamos a solucionar Este problema Porque incluso Jacob dice Reo de muerte Se voy a yucata No está de acuerdo Con esas cosas Entonces Él va a actuar Labán entonces Dice en el 33 Entró En la tienda De Jacob En la de Lía Y en la de las dos esclavas Y no encontró nada Entonces Entró en la tienda De Jacob Lía Y las dos esclavas Bilá Y Silpá Y no encontró nada Al salir De la tienda De Lía Entró En la de Raquel Pero Raquel Había tomado Los ídolos Los había guardado En la montura Del camello Entonces En la montura Del camello Y se había sentado Encima De ellos Entonces Ojo Lía Ojo guapu bebe Eso es La montura Del camello Después que Labán Registró toda la tienda Sin obtener Ningún resultado Raquel Dijo a su padre Que mi señor No lo tome a mal Pero no puedo Ponerme de pie Ante él Porque me sucede Lo que es habitual En las mujeres Cuatro y letra de Adema Es decir Estoy en el momento Del mes Entonces Lo que es habitual En las mujeres Imagínense Eso es lo más sagrado Justamente Para La Biblia Y entonces Absolutamente No se puede Hacer nada Porque esa mujer Está en su mes Entonces El respeto Total Y absoluto Y entonces Ella utiliza De esta Artimaña Porque le dice Discúlpeme Papá No me tome a mal Pero Y por más Que buscó No logró Encontrar Los ídolos O sea Pero Puso ahí En la montura Y estaba ahí Y claro Y al decir Porque estoy en esta Situación De mujer Entonces Con esa Artimaña Entonces Hace que ese Ídolo También Se esconda Bueno Vamos a volver Más Coñan de Yara Enseguida San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Te invitamos A pasarla bien En la fiesta De la Guardia Vieja Con los mejores Temas De ayer Hoy Y siempre La cita Será El sábado 13 de octubre Desde las 20 horas Colegio Monseñor Lasaña Tus tickets De entrada Están disponibles En la parroquia Y santuario María Auxiliadora Fiesta De la Guardia Vieja Te esperamos 15 años Del tradicional Caruazú De San Vicente De Pol Domingo 7 de octubre Desde las 11.30 horas Parroquia San Vicente De Pol Zorrilla De San Martín Esquina Padre Casanelo Adgritos Adhesiones En la Secretaría Parroquial Caruazú San Vicente 2018 18 Nos llena el corazón Esa fuerza De Dios Que nos impulsa Para que nosotros También seamos Misioneros Eso es lo que quiere el Papa Que cada uno Se sienta Claro Cuando uno está en su casa Cuando uno está en su barrio Se siente Mucho más Cercano Donde nos conocemos Donde nos queremos Donde nos apreciamos Y como decíamos recién Al inicio de nuestra Eucaristía Donde nosotros sabemos También la necesidad De cada uno De nuestros hermanos Pero justamente Para evitar Eso que muchas veces Sucede Que nos encerramos Dentro de nuestras murallas Nos encerramos Dentro de nuestras paredes Y entonces Como que Dejamos Y somos indiferentes Con las otras personas Y entonces Solamente Estamos casi como En ese mundo Medio Capitalista ¿Verdad? El que solamente Piensa en sí mismo Piensa en su Su dinerito Piensa en sus riquezas Y Lastimosamente Después no se abre Hacia los demás Sin embargo Yo sé que aquí Verdad Nuestro barrio Es bastante solidario En este sentido Nos conocemos Yo ya he dado Algunas vueltas Todavía no hemos Hecho todas las bendiciones Porque muchos trabajan Muchos estaban cerrados Las casas Fuimos visitando Ya algunos Etcétera Pero Tenemos que ir haciendo ¿Verdad? Eña Ramona Justamente me estaba diciendo Que ahora estamos llegando Ya a 510 familias 510 familias Que ya hemos recorrido Y por nada 510 Pero me dijo Que hay más o menos Más de 2.200 2.300 familias O sea que Estás ya correa Más de 1.500 Y bueno Ustedes son dios Para saber Bueno En fin Pero lo importante Es ese esfuerzo Ese deseo Verdaderamente caminar Llegar Y llegar Y más aún Porque ustedes Conocen bien Dentro de su barrio Conocen bien Quienes son esas familias Que más están necesitando Cómo tenemos que trabajar Cómo tenemos que acercarnos Qué tenemos que ofrecer No siempre es fácil En ese relacionamiento ¿Verdad? De la persona Siempre Siempre Como en todo grupo humano Existen dificultades Pero existen también Lindas cosas Y esas lindas cosas Como dice el Papa Son las que nosotros Tenemos que hacer Fructificar Y tenemos que hacer Crecer Esa es la comunidad Desde el valor Desde lo positivo Desde esas cosas lindas Desde los talentos Que Dios nos ha regalado Dentro de nuestra comunidad De nuestra familia Eso tenemos que Fructificar Y en la medida En que nosotros Fructificamos Ciertamente Que nuestra comunidad Irá creciendo Y en este sentido Nosotros tenemos que Mirar también Cómo somos Como personas Fíjense Por eso La palabra de Dios Justamente Cuando nos está hablando El Evangelio Jesús Es bastante Durito hoy En su Evangelio Pero ¿Por qué Jesús Es así duro? O no sé Si decir es duro Sino que es muy realista Jesús apunta A elementos Claros Concretos Para que podamos crecer Es decir Habla nuestra realidad Para salir De situaciones Muchas veces Difíciles En que nos encontramos Y entonces Desde ahí En la medida En que nosotros Conocemos Sabemos Quienes somos Como comunidad Y que necesitamos Para salir De esa situación Y bueno Desde ahí Vamos a comenzar A cambiar ¿Por qué te parece Que Jesús Dice Dijo a sus discípulos No juzguen Y no serán juzgados ¿Por qué será Que Jesús Dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué le parece Que Jesús Dijo eso? Porque la gente Estaba haciendo ¿Qué cosa? Estaban Juzgando Y claro Así es sencillo La ceja ¿Por qué te dicen Si a ni Ne tiene ¿Por qué le digo eso? Porque quiere decir Que tú Dice Bueno Bueno Así también Cuando Jesús Aquí En el Evangelio Nos está diciendo No juzguen Y no serán juzgados Nos hace entender Y nos hace comprender Iñan de Ejina O bebé A ni La penba Añala Aprender a pisar Bepenba Es O ya pobo Ahí a Ejina Pero como si ustedes Fuesen Los que gozan Los jueces Por una parte Los blancos Por otra parte Los únicos Verás Que tienen Toda la verdad Y los que son Verdaderamente Los mejores Pero ahí No juzguen Y no serán juzgados Amba Eje Iñan de Eñan de Yara Y nos habla Del perdón Perdonar Queridos hermanos Es muy difícil La misma palabra Perdón Significa Un don Un regalo Que está Por encima De nuestras Fuerzas Da Hay que la presión De la niña Perdonada Verás Sino que está Por encima O sea Que en De neña En besu Una De neña En besu Uno No sé Si fácilmente Uno va a perdonar Así nomás Necesita Verás Entonces Pensar Doblar Rodillas Ante el Señor Rezar Pedir Para que el Señor Nos ayude Y nos dé Esa mentalidad Vamos Y termino Con la última Partecita Hay más Pero solamente Termino con esto Como Jesús dice Dice Den Y se les dará Les volcarán Sobre el regazo Una buena medida Apretada Sacudida Y desbordante Es decir Nos están llamando A una generosidad Procura De Dios Eso quiere decir Iglesia Eso significa Verdaderamente Ponernos en manos Del Señor Y confiar En su gracia Que así sea 15 años 15 años Carugasú San Vicente Están disponibles En la parroquia Y santuario María Auxiliadora Fiesta De la guardia vieja Te esperamos La parroquia Y santuario María Auxiliadora Te invita A participar Todos los viernes De la iglesia En salida Este viernes Nos encontraremos En Teniente Miranda Entre Doctor Candia Y Río de la Plata A las 20 horas Iglesia en salida Parroquia María Auxiliadora Don Bosco 816 Casi Humaitá San Cayetano Comercial Tu lugar De compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Les invitamos a participar Del tercer congreso Bíblico nacional En el polideportivo Municipal De Presidente Franco Este sábado Este sábado Y domingo 30 de septiembre Está abierto A todo público Ustedes pueden llamar A ese teléfono Que aparece En la pantalla Es una invitación Por el mes de la Biblia La parroquia y santuario María auxiliadora Informa Que las misas De las 19 horas Del lunes Habrá bendición Impuesta Por el padre Víctor Luis Cabañas Los martes Imposición De manos A cargo De los carismáticos Y los viernes Imposición Del óleo De Santa Rita No lo olvides Para más informes En la Secretaría Parroquial Queridos hermanos Queridos amigos Continuamos con Ñandellar Añez Siempre invitándoles A hacerse padrino De nuestro programa De nuestros cursos bíblicos Ustedes pueden apoyarnos También Con todo lo que significa Llevar la palabra de Dios Y hacer la evangelización A través de las redes Y a través De los canales De televisión Nosotros Estábamos hablando De esta situación En que Labán Viene Busca Procura Insiste Porque le había dicho ¿Por qué me robaste Mis dioses? Jacob le había dicho No, oriéndolo Ya po y vea Nadie de nosotros Incluso Yo es acá Alar o yo juro En alguna vez Ese error de muerto Es así hoy Se hoy juicio Ayapotá ¿Verdad? Entonces Es un compromiso Muy serio Pero en realidad Dice Jacob No sabía Que Raquel Había traído Esos ídolos Esos terafines Y entonces Lo que hace En este momento Es justamente Poner Dice En la montura Del camello Y se sienta Sobre ellos Entonces Entonces cuando Cuando viene Su papá Le pide Perdón Y disculpe Le dice Papá Disculpame Que no me pueda Bajar del camello O ponerme de pie Porque yo En este momento Me encuentro En una situación Un poco Incómoda Por todo lo que Le sucede A una mujer Mensualmente Y bueno Entonces Ciertamente El papá Reconoce Y no insiste Y sigue buscando Solamente Que no busca En ese lugar Y justamente Raquel Pone allí Y se sienta encima Para que nadie Pueda descubrir En el 36 Dice Jacob Se llenó De indignación Y reprochó A Labán Diciéndole Porque Ahora se Se pone Se llena De nuevo De indignación Que delito O falta He cometido Para que me acoses De esta manera Es peculiar Yapó ¿Por qué entonces Insistes Tanto en esto? Es la Yapó Andereje Es la Yipó Aina Ayer 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 Acaba de registrar Todas mis cosas Y no has encontrado Un solo objeto Que te pertenezca Si lo has encontrado Colócalo aquí Delante de tu gente Y de la mía Y que ellos decidan ¿Quién de nosotros Tiene razón? O sea Hay un desafío Aquí directamente De parte de Jacob También A su suegro O a su tío ¿Verdad? La van Pero claro Nosotros sabemos Ya por lo que habíamos dicho Que él no había encontrado Nada Y ese desafío No es que solamente Vos y yo Sino que aquí Lo pones delante Y vamos a ver un poco Que toda la gente Lo diga Que toda la gente Se dé cuenta ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Acaso yo hice algo malo? En los 20 años Que estuve contigo Tus ovejas Y tus cabras Nunca abortaron Y jamás me comí Los carneros De tu rebaño Entonces Le está echando en cara O mejor dicho Le está diciendo Todo Yo hice todo Con amor Con entusiasmo Con fuerza Y encima decir Que te robé a tus dioses Pero esto es Una cosa insólita Una cosa inaudita Está indignado Se siente tocado ¿Verdad? Entonces Por lo que está sucediendo Nunca Te llevé un animal Despedazado Por las fieras Famoso Ahí Se se mandó A armar O la estancia ¿Ves? Entonces Y la peón O Y patrones Y En esta semana O man no ve tiende vaca O man no ve tiende vaca O man no ve tiende vaca Aceruco Y bueno Bueno O man no la se va acá Opa Pero Muchas veces Se sabía Y después La gente Que te dice Oye Vende carne Oye 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 equitativa, económicamente también ya paga bien a la gente de escuela y ya paga bien a las cosas a ponidos, ya paga a la gente de escuela o sea lo que cuesta el trabajo alguna vez de sueldo miserable a la gente de escuela ya preocupa y la gente de la gente de los estantes plata y la gente de escuela pero entonces vamos a procurar ¿viste? es cuestión, eso es cambio de mentalidad eso es lo que quiere decir conversión por esas personas que trabajan y que el obrero merece su salario el obrero merece su salario y así también, si nosotros hacemos bien las cosas ciertamente que también las personas se van a comportar bien porque también conozco conozco también esa otra parte gente muy honesta gente muy buena pero después vos te vas a revisar escuchar hablar un poquitito con la gente pero aquí la palabra de Dios nos llama y nos toca el corazón viste que hay de las dos partes tiene que haber para la conversión y el cambio por una parte tenemos que ser justos ¿verdad? con las personas y por otra parte también vamos a ser honestos pero tenemos que ser honestos y tenemos que buscar por las buenas vías ¿verdad? todas estas cosas bueno pero eso es lo que está sucediendo aquí ¿verdad? entonces lleno de indignación ¿verdad? en los 20 años nunca hice nunca te llevé un animal despedazado por las fieras yo mismo debía reparar las heridas porque tú me reclamabas lo que había sido robado tanto de día como de noche tú me reclamabas a mí tú me decías mábalo a mondara del are mondacue del are vendeacue o sea qué importante esto ya lees de qué siglo atrás como la palabra de Dios es viva y es eficaz pero aquí le está diciendo vos Labán siempre me culpabas y nunca por eso te presenté un animal despedazado lo que sea porque después vos decías que yo hacía eso o que yo vendía o que yo no sé qué cosa lo que era de día o de noche de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos de los 20 años que pasé en tu casa 14 trabajé por tus dos hijas y 6 por tu rebaño y tú me cambiaste el salario 10 veces y si no fuera por el Dios de mi padre el Dios de Abraham y el temor de Isaac es decir su papá Isaac me habrías despedido con las manos vacías pero Dios ha visto mi opresión y mi fatiga y ayer por la noche pronunció su fallo bueno por ahora vamos terminando aquí queridos amigos queremos invitarles como siempre a Ñandellara Ñe Dominical también por este mismo canal a las 8 y 30 todos los domingos y la repetición a las 16 horas nos encontramos en el próximo curso bíblico que Dios les bendiga a todos y les imparto mi bendición el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta aquí Ñandellara Ñe estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia este programa fue presentado por